Hola amigos, aquí Obed Borrero, el TED Guru. Muchas felicidades, ya se acerca el Día de Acción de Gracias, así que mucha paz, muchas bendiciones para ustedes, pero también el Viernes Negro, Cyber Monday, muchas ofertas, nosotros hemos comenzado a analizar lo que se está publicando, en este caso ya por ejemplo Amazon, Best Buy, mismo Walmart también han publicado algunos choppers, algunas ofertas que están muy interesantes. Nosotros estamos analizándolas, viendo por supuesto la parte tecnológica, que es la parte que nos compete, que nos gusta, y vamos a estar publicándolas y aquí dando algunos consejos, y si usted también tiene alguna oferta que haya visto o tiene dudas, nos las puede enviar, nosotros vamos a estar evaluándola también, gracias a nuestra gente de Sprint, que tienen ofertas muy interesantes y muy buenas para el Black Friday, así que a continuación, el video. Hola amigos de WAPA.TV y Noticentro, aquí Obed Borrero. Bueno, algunos de los deals más interesantes están en blackfriday.com, es un website válido, ya lo hemos verificado, tiene su certificado válido de seguridad, así que es muy importante eso. Bueno, de los más agresivos está, obviamente, Walmart, se ha caracterizado por ser uno de los más agresivos. Tienen algo interesante, como por ejemplo, este que está aquí, este iPhone 6 de 32 gigas por 99 dólares, así que buen deal ese que vimos ahí, entre otras cosas. Yo creo que ese fue el más que nos llamó la atención específicamente de ellos. En el caso de Best Buy, también tienen cosas bien interesantes, como por ejemplo, este Toshiba 43 pulgadas en 129 dólares. Vamos a verlo aquí rápidamente, así que 129 dólares, súper buen deal, muy bueno, muy bueno, excelente. Otro de los deals también que vimos súper importantes con el tema de Best Buy es esta Microsoft Surface Pro 12.3. 4 gigas de RAM, 128 gigabytes de disco duro por cerca, si no me equivoco, vamos a confirmar aquí el shopper, si no me equivoco, eran 600 dólares, míralo aquí, sí, 600 dólares, 599, esto también es un excelente deal por cerca de mil dólares, así que casi 400 dólares se estaba ahorrando en esa parte. Así que es muy buen deal ese, el de la Microsoft Surface Pro 12.3. También en Walmart vimos la Galaxy Tab E 9.6, 16 gigabytes por 129 dólares, es un buen deal también. En el caso de Amazon, estamos viendo que tienen también las tabletas de la Fire, la Fire 10, por ejemplo, por precios excelentes, 49 dólares, ya corren Android, pero no traen el Google Store, así que es muy importante eso, se le puede añadir, pero no es tan fácil como a veces pensamos. Ok, bueno, en el caso también de Best Buy, que para mí ha sido uno de los más agresivos, el iPad Mini 4 también estaría en cerca de los 200 dólares. De hecho, vamos a verificarlo aquí, rapidito, vamos a ver aquí en el tema de aquellos que están buscando, no sé si este por aquí, vamos a ver, yo lo vi en algún lugar por aquí, vamos a verlo por acá, dónde estaba, vamos a verlo aquí nuevamente, tenemos televisores, televisores, muy buenos, muy buenos días en televisores también. El tema del Roku también, 49 dólares, el 4K, excelente, vale 100, está en especial, así que lo recomiendo, lo recomiendo, vamos a ver acá, no, aquí no lo veo, vamos a ver aquí, el sistema de sonido, vamos a verlo aquí, el PlayStation también, bueno, DDoS en PlayStation también, en gaming, ahí están los temas de los juegos, así es, cerca de 100 dólares de ahorro en diferentes modelos de iPads, así que interesante, si usted está comprando un iPad, hay unas excelentes ofertas en eso, y algo que también me pareció muy bueno de Best Buy es un LG, 70 pulgadas, 4K, gente, 70 pulgadas, 4K en 600 dólares, si no me equivoco, está por aquí en portada, vamos a ir otra vez aquí, vamos back aquí, en el portada de su shopping, así que si usted va aquí, va a ver este, 70 pulgadas en 699, 700 dólares, me parece un excelente deal, por un 4K, HDR LG, buen precio, así que bueno, manténganse ustedes conectados aquí con WAPA y con, virtualízate. VIRTUALIZATE 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 VIRTUALIZATE